¡Suscríbete al canal! 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 a defender de nuevo sáquese de aquí minuto 39 me parece que es un buen momento para utilizar el fútbol extremo ah si, ahí viene con Hyuga ahí viene con Hyuga de nuevo va a ser el no board dribble, me llama falta de Hyuga, ¿de quién? de Izawa, de Hyuga, ¿por qué va a ser Hyuga? no, esto arruina todos mis planes y este Leon Dick estaba marcando muy bien a este a este Hyuga no, 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 no ok no importa, me voy a dejar meter gol él no es el del reto y no quiero gastar estamina ah bueno, mejor aún Hyuga hizo falta, empujó al Leon Dick y salimos fuera de aquí ah, está interesante este reto, el versus ¿qué les parece hasta el momento? esperemos a que esté listo este sujeto ¿cuánto tiene este de escudo? ah, este su basa verdadero capitán está baneado su basa verdadero capitán está baneado el lleno de atrás y más milagros que la rusa de Guadalupe ah bueno, está en el centro, está en el centro, está en el centro todavía se puede, todavía se puede defender no se mueve, no se mueve no se mueve Leon Dick de ahí no se mueve Leon Dick de ahí ah, qué menso, tenía que bueno, ni modo creo que tengo que mover a Leon Dick para acá Gentile se fue a vivir a mí ni me molesten carambas oh, dejé libre a Hyuga me lleva pero bueno, lo puede detener Gentile me parece Utsura Junihabata, ¿qué? no no, esto es gol esto puede ser gol, carambas Leon Dick le robó la pasiva KALS KUIN RAYO SHUTRA venga Chino, confía en ti ay, 29% Leon Dick perdió la marca Leon Dick perdió la marca se perdió en la cancha arigatou gozaimasu Suna y aquí termina el reto, carambas ahí termina el reto arigatou gozaimasu Leon Dick se fue a Leon Dick se fue a quién sabe a dónde, carambas Leon Dick perdió la marca por completo se perdió en la cancha ¿qué haces Leon Dick? ¿dónde ves? pero bueno, ya acabó el reto ya acabó el reto de todas formas muchas gracias a KINITSE por el por apoyar a simular esto, carambas pues bueno entonces ahí está abierto el reto una vez más vamos a intentar hacer el reto pero esta vez bueno, no esta vez va a ser una vez más Gino Hernández si quieren hacerlo el reto déjenlo ahí en los comentarios quiero retar a Gino ¿con quién lo van a retar? y su nombre en Discord y así yo los puedo mandar mensaje por Discord yo voy a elegir a uno de ustedes del Discord y les voy a mandar mensaje para hacer el video carambas ¿vale? entonces eso sería todo por parte del día de hoy espero que les haya gustado el video déjense un like, comentario suscríbanse si no lo han hecho esto les sale gratis por mientras yo me despido hasta luego échale ganas ¡Gracias! ¡Gracias!